¿O al sueño? Quiero una visa S. Programa de reubicación de testigos. Y quiero inmunidad total. ¿Hay trato? Si me entregas al sueño, te daré la vida eterna, cielo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? La cocaína dejó de entrar, el dinero dejó de salir, la droga restante se pudría envuelta en celofán al mismo tiempo que perdía su valor. Mis hombres se preguntaban cuándo les iba a volver a pagar. Pasé años diseñando estas rutas, miles de millones de dólares en mano de obra, transporte y relaciones. No me queda nada. Ni mi reina de belleza. A Nidia Flores nunca le faltó nada. Y me lo pagó huyendo como una cobarde. En vez de morir como la realeza. Y ahora escogió pasar el resto de su vida sirviendo a los pinches gringos. Mató al padre de su hijo por nada. No es sorprendente. Acabas con algunos narcos y la máquina se cae a pedazos. Las chicas se parecen a trabajadoras de compañía de GTA. Muchos de los... De las mujeres de este juego. De hecho, su pasado viene de allí. Hola, caballeros. Me están causando más problemas de los que tuve nunca en Bolivia. El placer es todo nuestro sueño. Pero si prefieres podemos acabar ahora con esto. Entrégate. ¿Cuántas molestias se toman por Ricky Sandoval? Un cabrón que era poco más que policía corrupta. No tiene ni idea de lo que está pasando. Les puedo contar la verdad sobre Sandoval. Déjate de hostias. Tengo una prueba. Una grabación en la que Sandoval confiesa su peor pecado. Y entonces verán que toda su misión, el motivo por el que están aquí, no es más que una mentira. ¿Más mentiras? ¿Tan desesperado estás por salvar el pellejo? Seré un hijo de la chingada, pero no un mentiroso. Escuchen la grabación ustedes mismos. No tiene truco. Pero dudo que una vez que hayan oído las palabras de Sandoval, les quedan motivos para venir por mí. Joder, vaya vuelta más guapa vamos a dar. Creo que la chava le hizo lo mejor, sí. O sea, después de básicamente joderle la vida a toda su familia, básicamente dijo, voy a pensar un poco en mi hija. Ahí está la estación. Y tres son multitud. Hemos llegado. Estad atentos y empezad a buscar información. Ya van cinco. El sentido de un punto de allá. Voy a buscar un buen ángulo. Recibido. Objetivo señalado. Necesito un sitio mejor. Objetivo marcado. Disparando al enemigo. Le he dado. Joder por los pelos. Mierda. Un sicario con la metralladora. ¿Dónde los has visto? Aquí hay un quinto objetivo. ¿Dónde los has visto? Retrocede o ese enemigo podría verte. Llevan cinco. Llevamos cinco. Entendido. Allá voy. Voy a buscar un buen ángulo. Sí. Objetivo marcador. Ya tengo el objetivo. Entendido. Necesito un sitio mejor. Necesito una buena ubicación. Recibido. Objetivo señalado. Cuando quieras. Puedo disparar. Allá voy. Veo un tercero objetivo. Veo un tercero. Voy a la ubicación. Buscaré una buena ubicación. Ya voy. Ya veo el objetivo. Objetivo señalado. Estoy listo. Veo un francotirador. Eliminado. Eliminado. Cuidado. No podrán pedir refuerzos. Tenemos las alarmas bajo control. Oye. Un matón del cárcel. Justo donde el contenedor. Un francotirador. Bien. Todo bajo control. Aquí veo un sicario. Pegado al helicóptero. Veo un narco. Estamos bien. Todo bien. Joder por los pelos. Puedo ver a otro objetivo. Entendido. Marcaño amigo. Voy a buscar un buen ángulo. Sí. Objetivo marcado. Objetivo marcado. Recibido. Me dirijo hacia allá. ¿Cuándo digas? ¿Cuándo digas? Vale. Todo sigue bien. Os ha gustado el sigilo y lo sabéis. Y lo sabéis. Alguien ha estado enviando un cargamento llamado jueza por toda la zona, por casi todas las ciudades, pero no dice cuál es el destino final. Ahí hay o no. 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 Gracias por ver el video. Ok. Vale. 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 por allí. Allí ya miré. Allí también miré. Aquí he mirado y había. Aquí he mirado y había. Aquí he mirado y había. En alguno de estos a lo mejor. ¿O qué? ¡Ay, pobre! Mierda, tenemos compañía. ¿Dónde? El peligro ha pasado. Cuidado, hay enemigos en la zona. Ahí ya estás. No tengo tiempo para tonterías. Empieza a hablar o empezarás a morir. ¡Ah, no más! ¡Basta! ¡Hablaré! Santa Blanca se llevó algo de la base de Cóndor. ¿El qué? ¡Habla, capullo! ¡Por favor! ¡Jueza es un castigo para la gente de Barbechos por haber ayudado a los rebeldes! ¡Un escarmiento! ¿Qué clase de castigo? ¿Qué es jueza? Es una bomba sucia. Matará a todo el mundo. ¿Cuándo va a estallar? ¿Cuándo? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡En cualquier momento! ¡Joder! ¡Ay! No quería hacer esto. Hermanito, al habla Nómad. Tenemos que encargarnos de una cosa con urgencia. ¿Puedes darme más datos? Santa Blanca se ha hecho con una bomba sucia y va a ponerla en Barbechos. Lo sé. Un capitán de la unidad ha hecho negocio con el uranio. Ha sacado una parte de la muestra de los rusos y se la ha vendido a Santa Blanca. Dime que estás de coña. Ojalá. Ya me he encargado del capitán de la unidad. Pero el cártel está poniendo la bomba ahora mismo. Mierda, tenemos que detenerlos. Voy hacia Barbechos. Llegaré antes que vosotros e intentaré desactivar la bomba, si es que puedo. Aguanta hasta que lleguemos. Estamos en camino. Todo es culpa de los rusos. Llegaré antes que vosotros e intentaré desactivar la bomba. Llegaré antes que vosotros e intentaré desactivar la bomba. ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Moved el culo y venid aquí! Tenemos que despejar la zona. Ni se os ocurra acercaros a la bomba. Iniciando ataque. ¡Hostia! ¡A comienzo! ¡Venga! ¡Aguanta! ¡Lo voy hacia aquí! ¡Directo a la bomba! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Yo estoy aquí ya! ¡Ya es lo que tengo que hacer! Desde luego, ¿pillar esto o no? No te haces que salga la bomba, lobo. Al lado de la bomba. ¿Qué tengo que hacer? ¡Hola! No tenía que hacer esto, ¿verdad? No tenía que hacer esto, ¿verdad? ¡Están lanzando granadas! ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado todo ahí, eh! ¿Quieres hablar? No me... El C4 está preparado. ¡Cubridme! ¡Efectivo abatido! ¡Poneos acubierto! ¡Conmigo voy para allá! ¿Por qué has tardado? Y ahora... ¿Quieres saber de mí? No... ¡Voy a colocar una mina por aquí! ¡Vale! Yo lo entiendo, eh! Lo entiendo perfectamente. ¡Vale! Ok... La táctica de aterrizar a frente a todos los enemigos... Creo... Que no ha sido efectiva. Creo... No lo sé. Me ponía que me tenía que unir... Que unir a él. ¡Únete a cosas! ¡Despejar la zona! ¡Y si os ocurra acercaros a la bomba! ¡Ah! ¡Despejar zona! ¡Zona despejar! Pero entonces no es... ¡Únete a cosas! Es... ¿Despeja la zona? ¡No hay comunicación! ¡No hay comunicación! ¡Aquí no hay comunicación! ¡Juego! ¡Vuelve ahora! Ok... Hemos agitado el avíspero. Voy a mandar a ver a la Virgen. ¡Ya sacamos la pinche guarida de estos güeyes! ¡No hay nada ahí! ¡Vamos a seguir buscando el arco de su pinche rasgo! ¡¿Sal de ahí cagandole?! ¡Prestate atención idiota! ¡Tienes unos enlaces! ¡Hemos perdido un efectivo! ¡Eliminadnos! Si... Los juegos son muy un cojón y medio. Las cosas como son. ¡Muy de camino! ¡Hostia puta! ¡Vienes uno encima! Este tío ya es historia. Objetivo marcado. Apuntad con mucho cuidado. Recibido. Ya voy. Vale. Objetivo marcado. ¡Qué quitamos de espera! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos, respetamos! ¡Qué matas! Hola, Cosi. ¡Siempre del equipo herido! ¡Granada! ¡Granada! ¡Me ha cubierto! ¡Mierda! ¡Cuidado con la granada! Muy bien. Aguanta la posición. Voy para allá. ¡La leche! ¡Granada! ¡Vamos! ¡Granada! ¡Que os follen, cabrones! ¡Granada! 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 ¡Despejado! ¡Cosak, ve a ver qué puedes hacer con la bomba! ¡Vale! ¡Esto está complicado de cojones! ¡Voy a tardar un rato! ¡Nosotros te protegeremos de Santa Blanca! ¡Tú a lo tuyo! ¡Granada! ¡Abrir fuego! ¿Estos idiotas no saben que está a punto de estallar? ¡Estos payasos no tienen ni idea! ¡Franco tirador, agachaos! ¡Viene un helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Pero qué cojones hacen! ¡No! ¡No! ¡Ghost ha batido! ¡Ghost ha batido! ¡Pero es que es la última vida! ¡Su puta madre! ¡Por qué poco! ¡Alto el fuego! ¡Alto! ¡Divina vacío! ¡No! Vale, no era la última vida, pero esta sí. ¡Mierda! ¡Cuidado con la granada! ¡Ese he pedido refuerzos, Amor! ¡He pedido fuego de mortero, rebelde! ¡Entendido! ¡Mierda! Tenemos que despejar la zona, ni se os ocurra acercaros a la bomba. Segundo intento. Veo un segundo objetivo. ¡Mierda! Han encontrado a su amigo. ¡Qué chingados de espera! ¡A partir de la madre por todo! ¡Vamos, el siguiente estén manda! ¡Diparen! ¡Hostia puta! He pedido a los rebeldes que nos ayuden. ¡Granada! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Granada! ¡Moveos! ¡Tu puta madre! Va a ser una de estas misiones, eh. Va a ser una de estas misiones. Lo va a ser, sí. Lo va a ser. Lo va a ser. ¡Granada! ¡Granada! ¡Despejado! ¡Cosak! Ve a ver qué puedes hacer con la bomba. Esto está complicado de cojones. Voy a tardar un rato. Nosotros te protegeremos de Santa Blanca. ¡Túa lo tuyo! ¡Estos idiotas no saben que está a punto de estallar! ¡Estos payasos no tienen ni idea! ¡Peligro cercano! ¡Peligro cercano! ¡Hoo! ¡Peligro cercano! ¡Vamos!